Chicos, bienvenidos al nuevo carrera con el Manchester United Bienvenidos al segundo episodio de esta serie al igual que hicimos Con el Real Madrid en el segundo episodio de hoy vamos a hacer el torneo de pretemporada Vamos a jugar básicamente el torneo de pretemporada Vamos a hacer eso y yo aprovecharé y desde que termine el torneo de pretemporada Hasta que empiece más o menos la liga, hasta el 1 de agosto más o menos Tendremos los entrenamientos que los haré yo fuera de cámaras y todo eso Para que tenga un rango alto y al simularlos todo quede bien, todo quede correcto Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, vamos a ver nuestros primeros partidos A ver que tal funciona el equipo, que tal este regreso de Cristiano Y básicamente es eso lo que vamos a ver en el día de hoy Por lo demás está todo preparado, ya tenemos los juveniles, que si no se que, no se cuando Hoy vamos a hacer lo que es el mes de julio Vamos a hacer el mes de julio y en el siguiente episodio seguramente empecemos ya en el día 1 de agosto Vale, pues vamos a darle Vamos a darle a esto Todos los entrenamientos y a empezar ya con el primer partido Es contra Paris Saint-Germain, vamos a hacer, al igual que hicimos con el Madrid Uno de simulación visual De la fase de grupos Y después entiendo yo que es en finales y final En caso de avanzar de grupos Y en caso de avanzar de semifinales a la final Y vamos a ver este de Paris Saint-Germain porque, hombre Igual no nos enfrentamos más a este equipo Y es el mejor del grupo, ¿no? Porque el otro es el Barça, pero bueno, el Barça El Barça está como está, el Barça está como está El mejor del grupo es sin duda el Paris Saint-Germain Así que vamos a enfrentarnos a ello, vamos a hacerlo en simulación visual Y, bueno, pues chicos, vamos a hacerlo como lo hemos hecho en el modo carrera de Madrid, ¿vale? Para quien no lo sepa, pues Vamos a... Os voy a mostrar las mejores jugadas del partido En vez del partido completo que es demasiado tiempo Por lo demás, bueno, pues empapé Messi y Neymar Y... y nada, pues partido contra el Paris Saint-Germain Vamos a por ello, tío Segundo Segundo nada, primer partido de la pretemporada Ojo que viene Mandebeck, balón para Bruno Y está el primer gol del partido Bruno Fernández Ojo Bruno con Cristiano, 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 Cristiano 2 a 0 2 a 0 al descanso y de momento bastante superiores al Paris Saint-Germain, ¿eh? Ha marcado Bruno, ha marcado Cristiano El Paris Saint-Germain apenas se ha acercado Y... la verdad es que estamos siendo muy superiores aquí Menuda parada de Hiel, disparo ahí de Mbappé Han regalado el gol Han regalado el gol, no entiendo qué hacen Se han liado ahí entre... entre Teles y... Y no sé si era Fred o era Martial Y han regalado el gol Bueno, 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 bueno El partido lo teníamos hecho Y de repente el PSG me marca aquí los goles de la nada Con el gol de subida que ha marcado Neymar, vaya ¡Qué combinación! ¡Qué jugada! Ahí está El tercero marca Jadon Sancho Va a ser la última, cuidado que viene ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Otra vez regalando el balón? ¿Qué hacéis, tío? Yo flipo con este partido, de verdad, ¿eh? Dos goles porque hemos regalado el balón Y el otro gol con un Neymar con la resistencia en rojo Que ha corrido un balón al espacio más rápido que van No entiendo nada No entiendo nada, de verdad Me empata el Paris Saint Germain No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido este resultado Dos oportunidades Cinco tiros, dos oportunidades No tiene ningún sentido este resultado Me ha marcado... me ha marcado dos goles Después de que mis jugadores regalasen dos balones El primero y el tercer gol Y el segundo me lo marca Neymar Con la resistencia en rojo Corriendo un balón al espacio Vale, no, no, vale, vale Vale, ya está Increíble, y encima los camiones Tienen que pasar ahora los camiones Bueno, empatamos el primer partido de la pretemporada De forma absolutamente inexplicable Tampoco ayuda que cuando haces cambios No se guardan las tácticas Tampoco ayuda eso, claro Porque yo tengo unas tácticas Y cuando se hacen los cambios Las tácticas se ponen todas por defecto ¿Eh? Tampoco ayuda eso Tampoco ayuda que el juego me quite las tácticas que yo tengo puestas No me ayuda, claro No ayuda a que yo pueda mantener el resultado Pero vamos Ha sido escandaloso Escandaloso el partido contra el Paris Saint Germain Que no entiendo cómo me ha hecho otro gol No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Bueno, vamos a ofertarnos ahora al Barça Después de empatar Un partido que estaba absolutamente ganado Pero bueno Es lo que hay Vamos a quitar así a los jugadores que estén más cansados Por ejemplo Varane Por ejemplo Bruno Fernández O de Caralinga Supongo Y de arriba vamos a quitar a Jadon Sancho Vamos a dar entrada a Mason Greenwood Que antes ha jugado Martial al menos unos minutos Voy a convocar a Diogo Delot Y vamos al partido contra el Barça En simulación rápida Vale, en simulación rápida este partido El empate de antes no ayuda a que nos clasifiquemos Pero vamos, entiendo que es Que lo vamos a conseguir igualmente Simulación rápida contra el Barça Deberíamos ganar al Barça Vale, ganamos al Barça, claro Ganamos 1-3 al Barça 3 tiros, 3 oportunidades y 3 goles Y hat-trick de Cristiano Pues mira, pues Pues mira, para compensar la mierda de antes Hat-trick de Cristiano 3 goles en 3 tiros Y para adelante Es que lo de antes, tío Ha tenido telita, eh Telita ha tenido lo de antes El Manchester United estrena manager a medio gas No, a medio gas, no A medio gas, no Es que no tiene sentido Como ha empatado ese partido París Saint-Germain Con los jugadores con la resistencia en rojo No El gol de Neymar El gol de Neymar es increíble Bueno Hemos ganado nosotros Ha ganado el París Saint-Germain su partido Ganando al Atlético Mineiro Estaremos en En semifinales De este torneo Y entiendo que vamos al Atlético Mineiro Vaya, solo faltaba que no ganásemos a este equipo Vamos a seguir haciendo cambios Vamos a seguir dando entrada a jugadores que estén descansados Y a ver que tal Vamos a meter a McTominay También a Fred Cavani en punta de ataque Y el resto más o menos físicamente también Si acaso cambiara a Henderson Que no sé si es buena idea No sé si es buena idea Porque muchos cambios Cuando hay muchos cambios La simulación rápida Tiende a hacer cosas raras Tiende a hacer cosas raras La simulación rápida Deja a Cristiano ahí No, no voy a dejar a Cristiano aquí No, no voy a dejar a Cristiano ahí Voy a meter a jugadores descansados en el banquillo Vale, pues ha habido varios cambios Cavani Fred McTominay Teles y Dalot Cinco cambios en el once Cinco cambios en el once Puede significar perfectamente Que el Atlético Mineiro De repente me saca un empate O incluso me gane el partido No debería ocurrir Pues no Porque somos bastante superiores Pero Son las cosas En la simulación rápida del FIFA ¿Manchas en el Atlético Mineiro? Vale Vale Ha habido cosas raras Bueno, más allá de que han tenido Una oportunidad de marcar un gol Pero bueno Tiago Pombeir Ha abarcado para el Atlético Mineiro Para nosotros Sancho Sancho Y Marcus Rashford Pues 3 a 1 1-3 al Barça Estaremos en Estaremos en finales Lo que no sé si ha pasado Primero o segundo Lo que sí sé Es que el Bayern de Múnich Es nuestro rival ¿He sido primero o he sido segundo? Ah, he sido primero Y me toca el Bayern Ah, maravilloso Maravilloso Porque el Bayern ha perdido Con el Atlético Vale Vale Sí 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 Vale Bueno, bueno Este es el Bayern de Múnich Tenemos el partido Lo veremos en simulación visual Y no hay mucho más que hacer Vamos a darle Y vamos a ver este partido Informe final sobre Che Adams Bueno, por aquí me están llegando Informe finales Porque tenía varios jugadores aquí Me han ido apareciendo Algunos jugadores aquí En la red global de traspasos Y bueno Ya que los tenía por aquí Pues he dicho A ver, vamos a ir ojeando Estos jugadores, ¿no? Para Para ir sabiendo Si son interesantes o no Por ejemplo, mira Me acaba de aparecer aquí Golini O sea, oye, Golini Vamos a ojear a Golini Y a ver qué tal, ¿no? Y lo mismo con Con el resto de jugadores Que aparecen Y no conozco su valoración Mira Por aquí Thorganazar O por aquí The Clan Rise Para la primera temporada Esto no tiene sentido Porque me meto en Show FIFA Y miro directamente Las valoraciones de estos jugadores Pero para ir conociéndolos De cara a un futuro Pues puede ser Puede ser interesante Pero va en extremo derecho, ¿eh? Ojo a eso Ojo a eso Extremo derecho Pero seguramente tenga Un cambio de posición fácil A delantero Bueno Por ahí podría ponerme A mirar más jugadores Pero no voy a hacerlo Ahora en este momento Lo que sí voy a hacer Match Exterminated Valle de Moniz Esto sí Vamos a ver El 11 Veo a Maguire Así un poco cansado Eh Sí Sería conveniente quitarlo Sí, creo que sería conveniente quitarlo Bailey No está topo de forma Así que vamos a dar entrada A A Lindelof Después Henderson en portería Bueno, vamos a seguir confiando en DGA, ¿no? Vamos a fijarnos en DGA Y después 88 Sancho 91 Rashford 95 Bruno Fernández ¿Y acaso he quitado a Sancho? Mira, vamos a quitar a Sancho Vamos a dar entrada a Mason Greenwood Y Sancho Jugará a la final En caso de que lleguemos Que no está claro Pero Si llegamos Jugará Y si no Bueno, lo pongo en el banquillo Puede ser una buena alternativa Para la segunda parte Rashford con 91 Lo voy a dejar Bueno, venga Vamos a quitarlo, tío Que esté descansado para la final En caso de llegar Bruno con 95 Sí que se va a quedar Bueno Pues así estaríamos, chicos Listos para enfrentarnos A la Bayern de Múnich Eh Con los cambios de Lindelof De Martial y de Greenwood Los tres cambios que hacemos en el once Vamos a por el partido Semifinal es el torneo de pretemporada Espero que no haya las liadas Que ha habido antes Contra el PSG Me ha parecido Este gol me ha parecido muy de FIFA Le hemos quitado el balón Como dos veces Y ha sido quitarle el balón Y volver a recuperarlo El jugador que lo tenía Ha sido un gol muy de FIFA Esto en la vida real no pasa Ojo pues va con Greenwood Y ahí está Vamos El empate ¿En serio me va a meter? No, no Es que vamos a Vamos a entrar a ver Con el tiempo cumplido Cómo me ha marcado gol, tío Es que tócate la huevo Pues nada Marca el Bayern en el segundo Creo que ha sido Coman Eh En la última jugada Con el tiempo cumplido Es que estaba viéndolo venir Estaba viéndolo venir Que me van a marcar en esa jugada Pues nada Pues Creo que ha sido una primera parte igualada Más allá De que Bayern de Múnich Se me ha marcado en la última jugada Eh Y fuera de tiempo Uh Lo que ha sacado el oye Vamos Esa es buena, joder Claro que sí Cristiano Quién sí Salvando Y empatando Pues chicos Entro al partido Porque hemos recuperado el balón Estamos en el 89-51 Vamos a ir a penaltis Y Nada Hostias Pues esta no era mala Esta no era mala, eh Esta no era mala Pero no sé si voy a terminarla, eh Pues sí Vamos a terminarla Vamos a terminarla porque Total Voy a jugar los penaltis Y No veo No creo que vaya a perder en penaltis Sinceramente Así que nada Terminamos aquí a jugar Marcando gol Y vamos a la fin Y ya está Y ya está Porque voy a jugar los penaltis Y es poco probable que nos pierda Así que nada Ahí está el gol de Cristiano A ese centro de Rashford Y nada Pues Cristiano salvador Con el empate No voy a decir salvador Con este tercer gol Porque este tercer gol Lo he marcado yo Pero bueno Salvador con el gol del empate Ese 2-2 Que nos iba a llevar a A los penaltis Si yo no hubiese entrado A jugar esta última Esta última jugada De hecho no tenía intención De jugar la última jugada Lo que pasa que ha añadido dos minutos Si no ha añadido dos minutos Pues habría Habríamos ido a penaltis Ya está He entrado Porque es que si no entras Antes de que termine el partido Empieza la tanda de penaltis Sin ti Es por eso básicamente Por lo que he entrado Mira En la otra semifinal Se había ido a penaltis también 5-4 Ha ganado el Atlético de Madrid Me habría gustado enfrentarme otra vez A París-Añármen Por venganza Más que otra cosa Por venganza Pero me habría gustado Verme otra vez Con el París-Añármen Vale Aquí los planes de desarrollo De algunos jugadores Que han cambiado de posición Estos son los cambios de posición De dos semanas Lo que viene a ser De medio a extremo Son todos cambios De medio a extremo Mira Le han subido un par de puntos De media con este cambio Así que perfecto Le vamos a subir El rendimiento defensivo Que sea extremo Pero que sepa defender también Y aporte defensivamente Al equipo Dialog Amad Dialog Traoré De 68 a 70 También sube un par de puntos De media Y le vamos a poner también El rendimiento defensivo El siguiente Este ya es el primer equipo A todos los efectos Mason Greenwood Por cierto Todavía estamos por confirmar El tema de la inscripción De plantilla Si queréis que lo haga O no lo haga Eso Le echaré un ojo Le echaré un ojo Para el siguiente episodio Seguramente Si queréis que lo haga O no El tema de la inscripción De plantilla Básicamente es Pues inscribir A 25 jugadores Y Poder utilizar solo Esos 25 jugadores 25 jugadores Más jugadores Sub-21 Vale Que esos Digamos que estarían Fuera de De la inscripción No necesitarían ser Inscritos No sé cuántos tenemos En plantilla No sé si caben Todos No sé si caben Todos la verdad Transform suba Un punto de media También Sube a 86 Vale Perfecto Y nos quedaría Jadon Sancho También de medio Extremo Que entiendo Que teniendo poco Atributo defensivo Como tiene También puede ser Que suba Pues no sube Pues Pues no sube Pues no sube Bueno nada Le subimos también El rendimiento defensivo Con esto ya Todo listo Todos esos Cambios De posición Bueno El premio del torneo También por ahí Eso es importante Para el tema Beneficios del club Y Sin más Chicos Nos vamos a esa Final contra el Manchester United Va a ser el último partido El día de hoy Esa final contra el Atlético de Madrid No contra el Manchester United Esa final Contra el Atlético de Madrid Que va a ser el último partido Del día De hoy Antes de De acabar el episodio Ya después de eso Como os he explicado Al principio Pues acabará el episodio Y para el siguiente Yo ya habré hecho Todos los entrenamientos Y ya empezaremos Lo que es la temporada Oficialmente Con la Premier League Y todo Vale Vamos a la entrada McTominay Y por aquí Wambisaka No Wambisaka tiene que jugar Si además Ahora viene un mes de descanso Realmente Y Cristiano está cansado Pero es Cristiano Sabes Es como A ver No voy a quitar a Cristiano Lo siento mucho No voy a quitar a Cristiano Vamos a convocar A Rafael Varane De hecho No sé si Me voy a llevar A Diogo Dalot Porque Los laterales Se cansan bastante Se cansan bastante Los laterales Así que me llevo A Diogo Dalot Por jugar por delante De Linga Vamos a convocar A Linga Y ya está Me dejo a Cavani Por aquí También Martial Sí Vale Pues todo listo Para enfrentarnos Al Atlético de Madrid Simulación visual Chicos Y nada Último partido De este torneo De pretemporada Y a ver si ganamos Sin necesidad De Que yo Entra a jugar Unos penaltis Y ni nada raro Ni hay un empate Como contra París A Jormé Y en el Bayern A ver si por fin Ganamos un partido Esto es una broma ¿No? Esto es una broma Está jugando El Atlético de rojo oscuro Y nosotros de rojo claro Esto es una broma Tío En serio Señores de EA Sports Porque no habéis puesto Equipaciones diferentes Pues gol de Rodrigo De Paul En esa jugada De Griezmann Por la izquierda A ver que al Atlético Pante veis dentro de área Con Cristiano Cristiano El primer palo Y con los camiones Pasando que marca el empate Pues nada Pues marca Héctor Herrera Llegando Desde la banda Madre mía Que muralla del Atlético Que muralla Y el disparo de Cristiano Vamos a caular Pues nada chicos 2 a 1 al descanso El Atlético ha tirado 2 veces Han suido tiros claros Pero han tirado 2 veces Una de ellas Llegando Héctor Herrera Como extremo izquierdo Yo flipo Nosotros hemos tirado 4 Tenemos la posesión Estamos siendo mejores Pero estamos perdiendo Que bien Rashford recortando Para adentro Lo ha dejado Sancho Y lo ha tirado fuera Cristiano para Rashford Vamos Ahí está El empate Otra vez Ojo porque vamos a tener La última tiempo De descuento Viene Martial Se mete para adentro Falla ahí Y esto va a pitar Y antes de que pite Empiecen los penaltis Solo Pues voy a entrar yo Voy a entrar yo Para tirar yo los penaltis Otro partido Que acaban en empate Contra el PSG Empate Contra el Bayern Empate Si ya no lo habéis entrado Y contra el Atlético Empate La verdad es que tenemos Unos problemas defensivos Importantes Porque el Bayern Nos ha hecho 2 El Atlético Nos ha hecho 2 Y el PSG Nos ha hecho 3 Aquí bien los datos 2,4 goles esperados El Atlético 3,1 Míos Joder Pues el Atlético Ha tirado 2 Poco a puerta A ver De hecho Aquí se puede ver Los tiros a puerta O sea Es que esto El Atlético Ha tirado 3 veces a puerta Con 3 tiros a puerta Ha generado 2,4 Expected goals Madre mía Joder Increíble Bueno nosotros Hemos ganado 3,1 Deberíamos haber ganado Dos partidos Y no lo hemos hecho No me sorprendo tampoco Vamos al penaltis A no liar Luis Suárez Y ahí está Venga Luis Venga Luis Venga Luis Crack Fiera A ver con Bruno Vamos a intentar clavar En la escuadra Bueno le he clavado A la escuadra Si un beta amarillo Le doy verde Es que no he apuntado ahí Es que no he apuntado ahí He apuntado a la escuadra Y lo he tirado Donde lo ha dado Bueno Pues Nada Voy a tener que clavar En la escuadra Para que Llano Black Por todo conocido Para penaltis No me la coja Bueno No ha ido verde Pero vamos Ese si ha ido bastante más A la escuadra que la anterior Viene Griezmann Y me engaña Muy bien Maravilloso A que pierdo Uh Tocando palo Tocando palo esta de Rashford Pero entra Lo importante es que entra Viene Coque Viene Coque Viene Coque Fuera Bien Coque Gracias Gracias Coque Un grande Eh ¿Quién es este? Es Alex Teles Hombre Por fin tiró un hombre Gracias Pues si falla Si falla Rodrigo de Paul Seremos campeones Y lo para con los pies Dean Henderson Ahí está Pues nada Ganamos el torneo de pretemporada En la tanda de penaltis Después de empatar Los tres partidos que hemos visto En simulación visual Solo hemos ganado al Barça Y al Atlético Mineiro Me deja dudas Me deja dudas La pretemporada Entiendo que los jugadores Todavía no tienen soltura Pero me deja dudas Me deja dudas Sobre todo a nivel ofensivo A nivel defensivo Porque a nivel ofensivo Joder Le hemos metido tres al PSG Dos al Bayern Y dos al Atlético de Madrid No es poco balance A nivel ofensivo Hemos marcado bastante Y en simulación rápida Tres al Barça Tres al Atlético Mineiro El problema llega Con La defensa Y con los goles Que hemos encajado Porque hemos encajado A los mismos goles Que hemos metido Hemos marcado siete goles A PSG Bayern Y Atlético de Madrid Pero es que hemos encajado Otros siete Hemos metido siete Pero hemos encajado Otros siete No sé si habéis visto La pantalla La pantalla no ponía Ningún resultado Ah, que no pone Ningún resultado Bueno, los bugs De FIFA 22 Pero increíbles Son espectaculares Bueno, ahí veis Que no pone ningún resultado No ha habido resultado En el partido Contra el Atlético de Madrid No ha habido resultado He ganado Pero no ha habido resultado Bueno Hemos ganado La copa de desafío América El torneo de la pretemporada Pero no ha habido resultado Chicos No se sabe que ha pasado Nadie sabe lo que ha pasado Bueno chicos Pues ha acabado el torneo de la pretemporada Por aquí Y va a acabar también El episodio de hoy ¿Vale? A partir del siguiente Ya no habrá tantos partidos En simulación visual Sino que simplemente pues Los tochos Los tochos Y en la Premier League Los tochos Se podría considerar El Big Six Más el Leicester Seguramente ¿No? Quizá el West Ham también No lo sé Pero yo creo que es eso ¿No? El Big Six Más Leicester y West Ham Que son equipos de Que compiten en Europa Esta temporada Yo creo que sí Que podrían ser eso Si después en Champions Pues evidentemente El Villarreal Villarreal o la Atalanta Ya veremos O incluso los dos Podríamos hacerlos En simulación visual Los leo en comentarios A ver que me decís Simulación visual de la Champions Villarreal y Atalanta Porque creo que son dos rivales Así interesantes Os leo ¿Vale? A ver que me decís El Young Boys No creo que Que lo hagamos así Chicos pues nada Gracias por ver este vídeo En este comienzo de Pretemporada De momento con el Manchester United Daré los entrenamientos De aquí al día 1 de agosto O bueno Hasta que sea necesario Para completarlos todos Tenerlos en un rango alto Y así poder simularlos A buen nivel Y nada Se anuncia jugador de la competición Cristiano Ronaldo ¿Sorprende a alguien? No ¿Verdad? Pues nada chicos Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau